Muy buenas familias y bienvenidos nuevamente a su canal de turismo, vacaciones con caribeño. Yo soy Caribeño y en el video de hoy les tengo información sobre la reapertura del aeropuerto Laura en Guatemala. Muchas personas que me han estado preguntando sobre el reinicio de operaciones allá en Guatemala. En este video, si se queda hasta el final, les vamos a dar todo ese contenido. ¿Cuáles aerolíneas van a viajar? ¿Cuáles van a ser las fechas? ¿Cuándo está programado el reinicio de operaciones en este aeropuerto? Todo este contenido lo tengo yo en este video. Si usted está interesado en saber, quédese hasta el final porque lo que le tengo le va a ser de mucho beneficio para sus programaciones de vuelos futuros. Bien familia, antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas al canal y active la campana de notificaciones. Si estás interesado en saber informaciones de vuelos y reaperturas, necesitas estar suscrito a este canal y activar la campana. Cuando yo haga un video, usted le va a llegar una notificación de inmediato. Usted va a ser miembro exclusivo de este canal y activa la campana de notificaciones. De inmediato le paso por las informaciones que le tengo para este gran video. Luego del anuncio que hiciera el gobierno de Guatemala que tenía programado la reapertura de operaciones a partir del 18 de septiembre, algunas aerolíneas se interesaron y de inmediato enviaron su itinerario de vuelos para que lo pongan dentro de sus programaciones. Algunas aerolíneas decidieron empezar este mes, otras lo programaron para el mes de octubre y dos aún están pendientes de incluir Guatemala dentro de sus itinerarios. El sector aún está en espera de que el gobierno establezca y les entregue los protocolos que implementará el aeropuerto y los requerimientos que deberán cumplir los viajeros. Las aerolíneas y las fechas que están programadas ya para el inicio de estas operaciones son las siguientes. Dentro de estas programaciones tenemos a Aeroméxico que estaría desde el 1 de octubre viajando desde Ciudad México dos vuelos a la semana, que serían los lunes y los jueves. American Airlines estaría viajando desde Dallas desde el 18 de septiembre con un vuelo diario. Y también desde Miami iniciando desde el 18 de septiembre con un vuelo diario con excepción de los martes y los miércoles. American Airlines estaría volando desde San Salvador a partir del 19 de septiembre con un vuelo diario cuatro veces a la semana, los lunes, miércoles, viernes y sábados, tal y como yo le informé en un video anterior. Delta Airlines estaría volando desde Atlanta iniciando desde el 2 de octubre con cuatro vuelos a la semana, los lunes, viernes, sábados y domingos. Iberia estaría también incluida en toda esta programación iniciando desde el 3 de octubre saliendo desde Madrid con dos vuelos a la semana, viernes y domingo. La Aerolínea TAC también está incluida con vuelos domésticos iniciando desde el 5 de octubre y vuelos internacionales empezando desde el 12 de octubre. Aún no han fijado los días en que van a iniciar esos vuelos. Tenemos también United Airlines que estaría iniciando desde Houston el 18 de septiembre con un vuelo diario, Los Ángeles el 20 de septiembre con dos vuelos a la semana y desde Newark desde el 22 de septiembre con un vuelo dos veces a la semana. También incluirían a Washington que estarían volando desde el 22 de septiembre con dos vuelos a la semana. La Aerolínea Volaris que estaría iniciando desde el 1 de diciembre aún no han informado las rutas, no tiene todavía la ruta planificada. Adicional a estas informaciones relacionadas ya con lo que es los protocolos, la directora ejecutiva de la Asociación Guatemala de Líneas Aéreas indicó que hicieron dos visitas al aeropuerto Aura y observaron que ya tiene equipos para efectuar controles a los pasajeros. Pero respecto a los protocolos no se han entregado de forma oficial y la Dirección General de Aeronáutica Civil solo les envió una carta indicando que los viajeros debían cumplir con las pruebas y la cuarentena en mención. Las pruebas todavía no se han especificado si los pasajeros tienen que llevar una prueba o si tendrán que hacérsela en el aeropuerto. Le invito a que se suscriban al canal porque cuando yo tenga esa información ustedes van a ser los primeritos en saberla. Para mí será más que un honor poder compartir esa información y que ustedes sean de los primeros en recibirla. Bien familia, antes de finalizar con este video quiero informarle que todas estas informaciones llegan a ustedes gracias a Caribeña Travel, la agencia donde usted puede reservar sus vacaciones en República Dominicana. Nos disponemos de un amplio catálogo con hoteles en Punta Cana, Puerto Plata, Valle Ibe, La Romana y también en Santiago. Si usted está programando sus viajes para República Dominicana, Caribeña Travel es la agencia donde usted va a poder hacer todo esto con reserva garantizada. En la descripción de este video le voy a dejar un enlace para que usted pueda ver todas las ofertas que tenemos. Sin más señores, me despido. Espero verles en un próximo video. Hasta la próxima.